Voy a hacerla como cierre más. Acá, ¿qué están preparando? Es menudencia. Es menudencia. Ay, qué rico. ¿Cuántos coches hacen diario? Uno. ¿Uno entero? Grande. Grande. Ciento. Tampoco. Sí. ¿Tienen horneando ahorita? Ahorita tenemos uno. Con el amor que traigo me como. Por lo menos la mitad del coche. Así se tiene un cario. ¿Cómo puede ver? Estamos en. Cárdenas. Estamos en Cárdenas. Aquí venimos a un lugar donde todos los días se hacen cochitos. Ahí pueden ver su horno de barro. Pues ahorita ya están preparando. Lo que van a hacer toda la mañana. Los moldes por ahí están. Aquí les llaman cochiteras. Los moldes por ahí están. Los moldes por ahí están preparando. Sí. Sí. Sí, es la menudencia. Sí. 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 un gran cuerpo ese es el hígado el hígado y aquí cocinan la manudencia todo es con leña ahí están los peroles